Un total de 86 películas serán exhibidas en el Centro Cultural de Playa del Carmen en el marco de la octava edición del Queer International Film Festival que se llevará a cabo del 11 al 18 de noviembre. Jack Novak, director del festival, adelantó que este año recibieron más de 5 mil propuestas. Aseguró que en esta octava edición habrá diversas películas con temáticas sobre migración, homoparentales, bullying y juventud. Pues los invitamos a todos, día 11 a las 7 de la noche vamos a tener inauguración del festival y a partir de 12 hasta 18 las proyecciones van a empezar a las 5 de la tarde hasta las 11 a 12 de la noche. ¿Es abierto para todo el público? Es abierto a todo el público, también depende un poquito a la categorización de las películas, pero tenemos una información sobre las películas y la categorización en nuestras páginas web y lo vamos a publicar próximamente también en todas las redes sociales de Queer Film Festival para que lo puedan ver, en qué películas pueden ir menores de edad y en cuáles no. Cabe destacar que el evento cinematográfico será también en formato virtual por las restricciones sanitarias por el coronavirus. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision Rosa Hernández.